El Matador El Matador El Matador Me están buscando En una fría pensión Los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro De mi habitación Pusil en mano Que espero mi tina La gana te busca, mandador La gana te deja, mandador Matador, matador ¿Dónde estás, matador? Matador, matador No te vayas, matador Matador Viento de libertad Sangre combativa En los posillos del pueblo La vieja herida De pronto el día Se me hace de noche Murmullos, corridas Y el golpe en la puerta Llegó la fuerza policial Matador, matador Mira hermano En que terminaste Por pelear por un mundo Mejor Que suenan Son balas Me alcanzan Me atrapan Resisten Víctor Jara No calla No callas No callas Matador, matador Matador Te están muriendo Matador, matador Te están matando Matador Guayana Matador, matador Valiente, matador Música Me dicen el matador de los cien barrios, por tenias no tengo por qué tener miedo, mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia, soy la voz de los que hicieron callar sin razón, por un solo hecho de pensar distinto, ay Dios, Santa María de los Buenos Aires, si todos tuvieran mejor, Matador, Matador, si todos tuvieran mejor, Matador, Matador, ¿a dónde vas, Matador? Matador, Matador Música Música Me dicen el matador de los cien barrios, si hablamos de matar, mis palabras matan, no hace mucho tiempo, que cayó el león saltillán, y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar, Matador, 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 ¿dónde estás, Matador? Matador, Matador Música Me dicen el matador, me están buscando, en una fría pensión los estoy esperando, agazapado en lo más oscuro de mi habitación, pusiera en mano, que espejo mi tina Matador, 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 la cana te busca, Matador, la cana te busca, Matador, 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 ¿dónde estás, Matador? Matador, 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 no te vayas, Matador, Matador, oh, 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 oh De pronto el día se me hace de noche murmullos, corridas y algo en pena